1, 2, 1 Hola, ¿cómo están? Esta mañana estamos en el Parque Erick Barrondo saliendo de nuestra rutina pero acompañando a los jóvenes de casa intermedia que al igual que otros muchachos de otros centros y también de hogares de protección en una actividad en la cual en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes los muchachos, la señorita, los jóvenes tanto que están en reinserción como en protección vienen actividades de ejercitarse, de disciplina de control de estar al aire libre aprendiendo los fundamentos del béisbol, del fútbol de las artes marciales es parte de las estrategias que se están consolidando en la Secretaría para que los muchachos los adolescentes los jóvenes puedan estar fuera de los lugares en donde nosotros los tenemos diariamente y puedan estar conscientes de la importancia del deporte de la importancia de la constancia de la disciplina del ejercicio físico y bueno vamos hacia adelante Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la Presidencia de la Presidencia